Hola todos, me llamo Kim Palsino. Me voy a cantar una canción que se llama que se llama Fiesta Pagana. Ojalá les gusta este piano para cantar solo en sol menor. Amén. Cuando me sespitas en que no siento puedes más que no puedo nada de vida y manejar. Cuando me sespitas en que no siento puedes más que no puedo nada de vida y manejar. Cuando me sespitas en que no siento puedes más que no puedo nada de vida y manejar. Amén. 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 Porque quiero que con nuestro Nuestro contente Nace puño de La que está parada Quien no quiere beber Tras la condición que Compré con mi Señor Que en nuestro Nuestro solucion Calores Muchas gracias Ojalá les gustó esta canción Y te veo en mi otro canal Chao